¡Gracias! Un día más, un año más Un tiempo triste sin nada que celebrar Nada que hacer, ni que decir En realidad cuesta pasar un día más ¡Y cómo ganamos todos! Quiero creer que aún podré Estar contigo amándonos como hasta ayer ¿Pero por qué estoy tan mal? Si en dos palabras está toda mi verdad Solo sé que yo te amo Solo tú no sabes comprender Solo sé decir te amo Y sin ti no puede más mi corazón ¡Y cómo ganamos todos! ¡Y cómo ganamos todos! ¡Y cómo ganamos todos! ¡Y cómo ganamos todos! ¡Un saludo para Jorgito Sandé!